Oye, directamente a tu Brasil, tu mundo entero. De Messi, Colombia, Colombia, Colombia. Dessé guay, man. Apuntate la pra bater bien forte, y asi como se danza un choque, choque, choque. Choc, cho, 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 choque, choque. Dessé guay, man. Choc, cho, 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 choque, choque. El a gusta de bater bien fuerte y así como se danza el choque Bota la bunda para atrás, siente 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 el choque No vi empinadía baileciendo hasta el chão El choque en la parada, arrebeta mi tensión No vi andar nadie, no hace eso no Tráeme, 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 el choque popo solo El choque, choque, choque popo solo El choque de los de fora, choque popo solo Choque, choque, choque popo solo No te say white man, choque popo solo Hey, hey Teme, teme, teme si Colombia PGS, UGDP La bunda de la pra bater bien fuerte Y así como se danza el choque, choque, choque Choc, 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 choc Rebeta mi intención, no vien a dar nadinha, no fais eso no Treme, 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 choque pa' poción A gente está de fora, choque pa' poción This is why man, choque pa' poción Oye ahí gui, definitivamente, el man's crazy Choque, choque Choque, 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 choque Choque, choque